Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Falta muy poco para que empiece las eliminatorias con Kakáf, por un cupo al mundial de Qatar 2022. Como ya se sabe la selección de Costa Rica, se encuentra en quinto lugar. Pero al parecer la prensa se encuentra desesperada por este resultado, ya que su próximo encuentro es contra Panamá y México, dándose ya por vencidos. Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. Nada de eso. Y es el panorama que tenemos que tener para vencer a una selección superior a nosotros, porque así lo ha mostrado. ¿Qué le hace? No se pone serio, porque nada de eso que usted dice, dominante, lo he dicho. Lo único que he dicho es que Panamá muy probablemente vendrá aquí a proponer lo de siempre. Exacto. Destruir fútbol y más que en esa persona. Eso es lo que más le funciona. Y en Cajera Río. Y que nosotros lo que podríamos hacer es buscar con velocidad, con hombres fuertes atrás, para chocarle a los hombres de ellos que son fuertes. Entonces creo que con defensores fuertes podríamos hacer. Y aprovechar algo que sí tiene históricamente nuestro fútbol, que es velocidad, que es picardía, que no lo hemos visto, sí, pero que podríamos intentar, ojalá con este partido, pero nadie está hablando de posición. Porque van a la segunda vuelta y los guardiánicos sabrán que tienen experiencia y han ido a los mundiales, saben lo que se va a jugar en la segunda vuelta. Es que es un momento, un momento, un momento. Estamos hablando por los costados, Harry. Yo lo he dejado usted hablar. Ha generado tanta tranquilidad a usted. Tuvimos una mala, además le voy a poner un ejemplo, tuvimos una excelente primera vuelta con Rodrigo Quinto, que nos caímos en la segunda. Entonces, ¿quién es garantista que no podemos mejorar? ¿Quién es garantista que el equipo no puede cambiar? Yo estoy de acuerdo, ojalá que sí se pueda. Total, el tema. El tema es, ¿cuándo? Bueno, despedimos, sí. Ellos saben, los experimentados saben que es una hora, todas las cosas que hay. No hay más, no hay más, esperemos que Panamá, ellos mismos saben que están así, cuando se va ahogando, poco a poco, sumergiéndose. Ya saben, ellos lo saben, lo saben. Y son mujeres experimentados, lo saben. Saben que su alternativa para seguir vivos en ese eliminatorio es ganar a Panamá, como sea, jugando feo, jugando bonito, jugando chiqui chiqui, como sea, ellos lo saben. Ya no hay más opción, si no es contra Panamá no hay más opción. Entonces uno dice, no hemos visto la mejor versión y puede ser que no la veamos, pero lo que sí estamos diciendo es que opciones y posibilidades sí hay, sin necesidad de ser súper, una posición gigantesca. Pero todo lo demás, lo que hoy es que podría haber alguna posibilidad, que sí, que es que estamos pensando sin la base de lo que hemos visto anteriormente, en eso estamos de acuerdo, pero aquí nadie está hablando de que sea una superior Costa Rica. Yo en ningún momento veo superior a Costa Rica en la cancha durante esos 90 minutos, pero sí veo que podríamos aprovechar situaciones que a los panameños, contra otros equipos, se les ha visto flógen. Valencia, Valencia, sin ser superiores a Panamá. Ah, sí, es que no necesita ser muy superior contra Honduras, le ganamos y no fuimos superiores. Fuimos parejos. Nosotros, los partidos que hemos ganado acá, contra El Salvador, también no fuimos superiores y terminamos ahí, contra Panamá en Panamá, contra Panamá, no, no, y voy a ver para adelante, contra Panamá en Panamá nosotros no fuimos superiores. Bueno, pero va para adelante y terminamos sacándole un resultado. Ahí es donde está la diferencia. Yo veo que usted hace mucha referencia al primer partido que tuvimos con Panamá, y es que Panamá sí ha venido creciendo en el liberatorio. Pero es que a hoy, a hoy, es que las circunstancias son diferentes a hoy, señores, claro, ¿por qué digo diferentes? Porque a hoy Costa Rica sabe que jugando bien, jugando mal, o lo que sea, si no gana ante Panamá, está feo para la foto, ya se sabe. Pero Panamá también sabe que ganando ese partido se quita Costa Rica del camino. No, pero sí lo espero atacando. Sí, eso va a pasar. Recuperando pelota. Eso va a pasar. Y sí, el mayor daño que ha sufrido la selección nacional ha sido eso, perder la pelota en medio campo, ahí es donde sufrimos, y Panamá lo sabe muy bien. Ese es el juego, el juego Panamá va a ser cortar, va a ser pegar, va a ser golpear y mandar para arriba. Lo que siempre ha hecho, nada nuevo lo que se ha hecho, siempre lo ha hecho. Y eso, justamente eso es lo que ha sufrido la selección. Bueno, pero justamente eso, hoy es lo que nos ha pasado factura o lo que más nos cuesta. Pero vea, Pablo, vuelve a ir para atrás con los rivales, pero volvamos a ver para adelante. El partido contra México, el partido contra Canadá, el partido contra los Estados Unidos, son los partidos que se perdieron. Usted mismo estaba poniendo, Carlos, cuando yo le dije, compare el partido Canadá contra Panamá, Canadá. ¿Cómo vas a comparar? Sí, lo mismo le digo yo, es decir, esos tres están en otro nivel. Yo estoy hablando a uno, con el que podemos ir de tú a tú. Y otra cosa que es muy importante, al día de hoy, con todos los problemas que tenemos, el partido importante es hoy, el de Panamá. Ya veremos más adelante, cuando venga Estados Unidos, cuando venga el otro día a Canadá, veremos qué tenemos, cómo se ha mejorado, si no se ha mejorado, pero hoy hay que preocuparse por Panamá, que hay que alcanzarlo, o por lo menos recortarle los cinco puntos. Eso para mí es lo más clave. Lo demás, es que vaya poco a poco, no se puede experimentar. ¿Qué tenemos con qué sacar ese partido contra Panamá? Ojalá. 9.35 minutos en la mañana, vamos a bien agradecerle a Leo Vargas Jr., que nos estábamos esperando ahí cinco minutos. Hoy habrán que el campeonato, Pablo, y vamos a seguir con la misma tónica de los equipos de primera edición. Nos queda Cartaginés, nos queda Sporting. Es un ciclo, eso es lo que tienen que convocar, y tienen que convocar a quienes, en quienes confía. Nada más, en quienes él confía, y listo. Y no, porque aquí podríamos desgastarnos discutiendo si fulano tiene minutos o no tiene minutos, y el otro, pero al final la decisión del técnico va por su confianza, entendiendo que son los partidos de vida o muerte para la selección de Costa Rica, y principalmente ese primero contra la selección de Panamá. Me parece que más es revisar el planteamiento con los jugadores que tiene disponibles, qué debería de hacer. Yo, por ejemplo, veo, los panameños son muy fuertes físicamente. Yo siento que los panameños tienen una ventaja, que sí, es esa fortaleza. No sé si son tan claros en el ataque fuera de Panamá, pero por lo menos le pones un par de defensores fuertes, como Kendall. A mí me parece que Kendall es un partido para que juegue contra Panamá. Kendall, y ahí a la par le apoyas con... Calvo. Sí. Es una selección que ha sido parte dinámica. Es que Duarte es el tema de que está relacionado. Ah, bueno, sí, el tema de Duarte no. Pero si estuviese Duarte, pues sí. De alguna manera Duarte puede venir. Sería lo ideal. Luego, si no, Calvo, aunque no tenga minutos de ahí, es que es lo que tenemos. No nos podemos poner a improvisar. Sí, ya están los jugadores. Y lo de Duarte es por tantos días. Muscular. Fuera. Se correrá para ver qué pueda estar. Por eso, pero si se logra recuperar, a mí me parece que ahí está, claramente. Usted necesita defensores fuertes, más que rápidos, fuertes. Contra los panameños creo que es ese. Va a ser un partido, me parece, muy físico. Nada táctico o especial. Si además Panamá viene con la idea de no perder. Para ellos un empate aquí sería extraordinario. Entonces, olvídese. Bueno, por lo menos eso es pensar. Olvídese que vamos a ver a la selección panameña más, más, ¿cómo se dice? Más técnica y suelta. No, no. Ellos vienen a destruir fútbol. Lo que se pueda destruir. Porque entre menos fútbol se juegue, más beneficiados salen. Entonces vienen a destruir fútbol, vienen a intentar que no se arme nada, a intentar buscar, sacarnos de las casillas a nosotros. Y jugar con nuestra desesperación de que sí necesitamos ganar el partido. Porque para nadie es un secreto que lo ocupamos. A ellos les sirven los dos resultados. Cherita, muchas gracias. Muy buenos días. A ellos les sirven los dos resultados. Dos de tres les sirven a Panamá. Y a nosotros solo nos sirve uno. Por lo tanto, creo que el juego va más en ese sentido. Tienen que meter un equipo fuerte atrás. Y sí me parece que buscar adelante rápido. La agilidad de los hombres adelante podrían hacer. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.